¿Por qué no le preguntas a la profe? Se lo pregunto, bueno, muchas veces dice estoy ocupado y otras veces dice que está corriendo sangre y... Pues le va a preguntar, ¿vale? Y cuando está explicando y terminan, le digo, señor, no entiendo esto y empieza con otra cosa. No tienen tiempo. Tú lo entiendes, ¿no? No tienen muchas cosas que explicar. Tú tienes que hacer un esfuerzo para ayudarle estudiando. Por lo menos yo lo entendí así. Llegan hasta donde pueden. Pero puedes hacer algo más. Dile, profe, de esto no me he enterado. Cuando tenga tiempo, si puede, me lo puede explicar. Otra vez. Y ya veremos lo que dice. De todas maneras, tienes que preguntar. Cuando no entiendas algo, levanta la mano y pregunta. No por molestar, porque no estás molestando. ¿Tú crees que todos los niños de tu clase se enteran? Perfectamente de todo. No, en absoluto. Cuando tú estás preguntando, lo que estás ejerciendo de líder. De todos los que, por lo que sea, les da vergüenza preguntar. ¿Vale? Entonces, tú pregunta. Y cuando pregunte, intenta explicar qué es exactamente lo que no entiende. Porque él hará el trabajo más fácil del profesor. Yo no entiendo esto. Muchas veces yo creo que mis alumnos lo entienden todo. Yo no soy Superman. Es imposible que yo explique todo perfectamente a todo el mundo. Y además, cada uno es distinto. Y a lo mejor entiende unas cosas. Algunos entienden las cosas de una manera, otros entienden las cosas de otra. Entonces, a lo mejor, tu pregunta hace que el profesor explique las cosas de la manera en que la mayoría de los que no lo entienden, lo entienden. Y ayudas al profesor porque así aprende a explicar las cosas de otra manera. O a lo mejor no se da cuenta. Yo muchas veces no me doy cuenta. Pero cuando alguien me pregunta algo, digo, yo creía que esto lo había explicado bien. Pero parece que no. Entonces, si yo te lo explico a ti, y tú te enteras, tengo otra herramienta más para explicársela a los alumnos que vengan después. Yo mejoro. Y tú mejoras. ¿Cómo las plantas? Sí. Bueno, sí. Si uno... Pero para eso... Los profesores básicamente dependen de los alumnos, porque es lo único que van a tener a la clase. Al mismo. No, no, no. Yo no usaría la palabra depender. Yo usaría... Tampoco. Trabajo colaborativo, no sé. Otra... Trabajo en grupo. Entonces, yo voy a hacer lo que creo que te tengo que explicar. Y tú me vas a decir si yo te estoy ayudándome. Y si no te estoy ayudándome, tienes que preguntar. Entonces te digo, si no lo entiendo, te digo que no entiendo ni tal parte. Pero me tienes que parar en el momento. Si no, yo sigo para adelante. Vamos a ver. Si yo te doy esto... Y te pregunto... ¿Dónde está el número 1,36? ¿Tú eres capaz de señalármelo o no? Estaría entre 1,6 y 1,7. ¿Por qué entre 1,6 y 1,7? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he equivocado. ¿Por qué te has equivocado? Porque hay que seguir al número que está en la coma. Entonces... Entre 1,3 y 1,4. Bien. ¿Eso te ha aclarado algo de la duda que tenía, no? ¿O es otra cosa? Me he aclarado algo. Pero lo que no entiendo es cómo saber si de todo esto... ¿Qué número es? Pero dime qué número es. El que tienes que señalar. Por ejemplo, el... El 169. 169, no. 1,169. 1,169. Si lo tengo que representar aquí, yo me quedo con esto. Y el número va a estar entre 1,1 y 1,2. ¿Entonces no depende de los otros números que se entran? No. Ahora bien. Si yo te pongo esto. Y me quedo entre el 1,1 y el 1,2. Sería 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19. El 1,169 ¿En qué intervalo de aquí está? ¿En qué trozo? 1,169 Entre el 1,1 y el 1,41 1,1 y 1,41 Has dicho Que aquí pone 1,1 y aquí 1,2 No sé dónde ha sacado el 1,41 Ah, es que ahí parece que pone No, ahí pone 1,11 Ah, vale 169 aquí, ¿dónde está? Entre el 1,19 y el 1,12 No ¿Está ahí? No Tienes que mirar el siguiente número Está entre el 1,16 y el 1,17 Tú que estás contando de aquí para acá Y no, es de aquí para allá Estaría aquí Es 1,16 y un poquito más Pero no llega al 1,17 No es, esto no es 1,19 El 1,19 está aquí El 9 este es el final Tienes que ir de izquierda a derecha El 1,36 Pues 1,3 El 1,169 1,1 En esta parte estaría aquí Luego he cogido esto Lo he dibujado más grande Y he cogido el siguiente número 1,16 Pues 1,1 1,11 Esto sería 1,10 11, 12, 13, 14, 15, 16 Lo veo, ¿no? ¿Seguro? Para intentar los otros A ver si te salen Y si es, por ejemplo, así Para determinar en qué lugar está cada uno ¿Qué número? Por ejemplo, como está aquí Y si es así Saber en qué lugar está cada uno ¿Qué número es cada uno? Sí Muy bien Vamos a ver Si yo te pongo esto ¿Dónde está el 2,73? Pues lo primero que tienes que hacer Aunque no te lo digan Es rellenar Esto ¿Este qué número es? El 2,71 Ya está Lo rellena Y luego lo señala Aquí está 2,73 ¿Y si te pongo el 2,754? ¿Dónde está? Estaría Estaría entre el 2,75 Y el 2,76 Muy bien Y si te pongo el 2,87 ¿Dónde está? Estaría 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 Estaría